A ver, esta noticia va para todo aquel que cree que el gobierno o alguien nos quiere investigar. El viernes pasado, la empresa de pruebas genéticas 23andMe anunció que los hackers lograron acceder a los datos personales del 0.1% de los clientes, es decir, unas 14.000 personas. Pero la compañía no dijo inicialmente cuántos otros usuarios podrían haber sido afectados por la brecha, que 23andMe reveló por primera vez en octubre. Resulta que fueron muchos. 6.9 millones de personas vieron expuestos sus nombres, años de nacimiento, etiquetas de parentesco, porcentaje de ADN que comparten con familiares, informes de ascendencia y ubicaciones declaradas por ellos mismos. Cuénteme qué opinan sobre esta noticia en los comentarios abajo.